Estamos diciendo a la gobernadora Vidal que se equivocó y también quiero aprovechar este espacio para agradecer a los concejales y legisladores de Cambiemos, como en Azul, como en Ensenada, como en San Isidro y como los compañeros de la Ciudad de las Flores, los concejales de Cambiemos, legisladores de Cambiemos, le están diciendo que se está equivocando. Muchachos, no es un tema menor, no es un tema menor, pero esto que se están dando cuenta, se lo tenemos que agradecer a nosotros mismos, a los trabajadores que nos estamos movilizando, no solamente en Azul, sino en este momento están cortando en La Plata y en Santa Fe, Paraná. Es una lucha que estamos logrando que los legisladores entiendan y aprendan el caso y que lo estudien. Por otro lado, yo diría al revés, como decimos todos que charlamos entre materas. La gobernadora hizo un proyecto de ley con el contador y lo único que hizo es sumar y restar, y le convienen los números. Yo le proponía algo al revés. Nosotros, si lo hacía con nosotros, la ley se modifica enseguida. Porque teníamos muchas opciones, muchísimas opciones. El TUR tiene 150 años de vida. Dice que somos ludopatía, que no somos sustentables. Nosotros le tenemos que decir que somos sustentables, porque vivimos 136 años sin el fondo de reparación. A eso, a eso, eso es lo que nos critica, que habla que somos timba, somos trabajadores. Si nosotros, sea quien sea el gobierno anterior o este gobierno, nos perjudicó las tragas monedas, por eso sale el fondo de reparación. Y ahora ella está habilitando máquinas en todos lados. La propuesta de nosotros hubiese sido diferente. Si no nos hubiese puesto las tragas monedas, no necesitábamos de nadie. Así que queda claro que es algo que lo han venido haciendo el gobierno anterior y este gobierno sigue haciendo lo mismo. Y no nos puede perjudicar a nosotros. Así que, por otro lado, quiero agradecer en nombre de todos los trabajadores al gran compañero de las redes sociales que es Juan Carr, que no es un tema menor. Se metió Juan Carr y cuando se mete Juan Carr, no lo hace solamente para quedar bien. Clarito fue él cuando dijo, yo no vengo acá por solidaridad, sino vengo a hacer justicia. Y la justicia es que nos dejen trabajar, que nosotros no molestamos a nadie. Bueno, para los que no me conocen, yo soy de Tandil, estuve en La Plata, en dos congresos, tenemos el apoyo absoluto. Quiero agradecer que ayer Teresa García, la senadora, fue a Tandil, fue a mi casa. Ella nos está apoyando, es la que está poniendo de ella. Dice que sigamos con esto, la señora Vidal nos tiene que escuchar. Que hagamos ruido, no nos quedemos, no le creamos que quieren ahora charlar porque es mentira, no van a cambiar, que le pongamos pila. Hagamos un corte, gente, tenemos que salir, tienen que entender que nos estamos quedando sin trabajo, que no es broma. Y muchos de nosotros, como yo, también estoy perdiendo la vivienda si esto termina, porque vivo dentro del hipódromo. Perdemos todo, no nos quedemos, tenemos el apoyo absoluto. En La Plata fui a los congresos, están todos apoyando. Dice que no nos queden, que sigamos, vamos a un corte, juntémonos, hagamos ruido, no nos quedemos. Cambiemos, no quiere cambiar. Es mentira, no es que nos están apoyando. Lo que pasa es que ellos quieren que nosotros nos quedemos y nos ganan. Ahora no podemos quedarnos, vamos al no rotundo. Tenemos el apoyo absoluto en todos lados, pero no nos quedemos, chicos. Empecemos a apoyar y empecemos a que los compañeros empiecen a salir y acompañarnos, porque no es broma lo que está pasando. Así que vamos a full y creo que esta la tenemos que cambiar. Creo que Vidal tiene que entender que nosotros queremos trabajar, no le estamos pidiendo nada, porque no le estamos pidiendo un aumento, no le estamos pidiendo nada. Queremos trabajar, nada más, que nos deje trabajar. Es lo único, porque no sé qué va a hacer con nosotros. ¿A dónde? ¿Qué nos va a dar? ¿Nos va a dar un suicidio? ¿Qué nos va a dar? No nos puede dar nada. Nosotros queremos trabajar, no queremos que ella nos dé algo. Queremos que nos deje trabajar, nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.